Hola que tal chicos como estan? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video del canal de batallas narradas Antes de comenzar chicos un anuncio rapido de parte de la comunidad de Nintendo Campeche Asistan este fin de semana en la ciudad de Campeche al Tsunami Campeche 13 Ya que la comunidad de Nintendo Campeche va a estar organizando torneos increíbles Como lo son torneos de Super Smash Bros, Brawl, Super Smash Bros, 1410, Mario Kart 8 y por supuesto Pokémon X&Y En el torneo de Pokémon chicos es el día sábado así que pueden asistir va a ser en punto de las 3 de la tarde Pero antes tienen que registrar sus Pokés y todos los participantes van a recibir un Poké especial como obsequio de la comunidad Así que los invito a asistir chicos yo ahí voy a estar presente voy a estar probablemente como organizador y también puede que participe Y bueno pues quedan invitados chicos el día sábado punto de las 3 de la tarde torneo de Pokémon Lleguen antes para que puedan registrarse y bueno chicos también continuando con las dinámicas El día de hoy quisiera regalar una demo de Pokémon Auras por supuesto porque tengo dos y ya usé uno Para mi obviamente y dije vamos a regalar otro en el canal y eso lo estoy haciendo Así que la manera de llevarse ese demo va a ser solamente comentándome aquí abajito ¿Cuál es la razón por la que ustedes están esperando ansiosamente el remake de Joy? Pues solo dejarme ese comentario estarán participando en la demo Que probablemente voy a sortear el día viernes cuando se suba otro video Y bueno continuando con las batallas en esta ocasión es una batalla del torneo de la comunidad de Campeche Ya que en la batalla anterior contra Mari que estuvo muy muy intensa si no la han visto les recomiendo que la vayan a ver No me eliminaron por supuesto así que seguíla en el torneo Y me toca en esta ocasión combatir contra Rodrigo que es un gran colega mío de la comunidad Le mando un fuerte fuerte saludo Gran competidor también Y bueno pues más que decir vamos a ver la batalla a ver que tal nos va Y bien chicos esta es una batalla contra Rodrigo que nos reta en otra de las rondas del torneo de la comunidad de Nintendo Campeche Y yo voy a comenzar con Sanse Tsuken y el pequeño Mozart de nueva cuenta En lo que mi compañero va a comenzar con Toxicrowl y Azumarill Y como pueden ver ambos son Shiny Y bueno chicos pues primer turno Aquí voy por un pickguard prediciando el fakeout de ese Toxicrowl Y el posible acuayer de ese Azumarill Recibo el fakeout es algo muy muy bueno Y me permite a mi en neutralizarlo y atacar con toda la cámara del mundo con Sanse Tsuken Un Grass Knot que es super efectivo contra ese Azumarill Pero no es suficiente para darle fin en lo que trae su Citrus Berry La verdad es que decido atacar a Azumarill porque es la amenaza más grande Suelen traer Belly Drum y eso es muy peligroso Recibo un playoff que lo sobrevive con 12 de HP Compañero 12 es Sanse Tsuken Decido retirarla acá porque siento que todavía me puede servir Aunque sea como sacrificio más adelante Y voy por otro pickguard prediciando el aquajet para tratar de desalciarse de él Pero no va por un protect Azumarill Una jugada inteligente en lo que ese Toxicrowl va por un poison jab Lo cual me permite a mi haber hecho un cambio limpio en mi Charizard Y bueno pues aquí decido retirar a Mozart Porque siento que ya no van a caer en nada de lo que yo voy a hacer Así que retiro y meto al poderoso Tranco que es mi Garchon Para darle frente a esos individuos Mega evolución a mi Charizard Sé que de un aquajet no me puede eliminar Y si no me elimina antes esa Azumarill Yo voy a eliminarlo con un Solar Beam Así que puedo meter a mi Charizard con toda la cámara del mundo Meto el Sol Y eso es algo muy bueno Porque van a ver adelante que ese Toxicrowl trae el Dry Skin Y pues yo aquí lanzo un Solar Beam Super efectivo contra esa Azumarill Aunque no sea Stab es suficiente para darle fin al pobre Y se va de esa manera una gran amenaza Adiós Azumarill Y ahora el Toxicrowl va por un Poison Jab Que esperaba que fuera para mi Me gusta pero no Se lo lanza a mi Charizard Se le hace casi la mitad de HP Bueno si la mitad le bajó Y pierde vida con el Dry Skin En lo que recupera un poco con el Black Clutch En fin ahora meten sus Amparos La verdad es que aquí está mal parado mi compañero Porque los dos son débiles ante el Airquake De mi poderoso Garchomp Así que yo pues Tengo jugada a la segura Hace un cambio y meten su Camerock Se me hizo raro esta jugada Porque igual es débil contra mi Airquake Y aquí solo estoy pensando Que mi arma para ganar es Garchomp Y debo mantenerlo con vida Así que voy con un Airquake Le bajo lo suficiente Es un gran daño Pero aquí decido ir por Ross Esperando no eliminar a ese Amparos Y que me hiciera un Ancient Power Porque yo sé que suele encargarlo Para evitar el menor daño posible Pero no Va por un Dragon Pulse Contra mi Garchomp Agraciadamente no es esta Porque no me evoluciona No sé por qué no me evolucionó Imagino que lo olvidó O no era Mega Y en el siguiente turno Va a hacer Camerock Por un Protect Que es realmente inofensivo para mí Porque solo voy a hacer Airquake a la segura Le voy a dar fin a ese Amparos Y ese Camerock Pues se va a mantener con vida En lo que va a entrar ahora A su Toxicrow Y bueno pues yo aquí Decido ir por un Heatwave Nada más Tratando de hacer el mayor daño posible Por si algo sobrevivía Y aquí mete a su Toxicrow Tenía una cuenta Y recibo un Fakeout Hacia mi Garchomp Y yo aquí esperaba que Quizá era la intención De que atacara a mi Camerock A ese Charizard Pero yo decido ir por un Dragon Pulse Contra ese Camerock Porque tenía que deshacerme de él Sabiendo que iba a usar Fakeout Ese Toxicrow Y que pues independientemente Aquí iniciara Fakeout El otro iba a poder atacar Con toda la carne del mundo Recibe daño con el Dry Skin Recupera un poco De nada cuenta con el Black Slush Y ahora va por un Soccer Punch Random Realmente le pega a Charizard Puedo verle pegado a Draco Pero pues es un golpe Así que al azar Porque realmente ya está Ganado este juego De un Airquake Le voy a dar fin A ese Toxicrow Bien jugado Rodrigo GG Y nos estamos viendo Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo